Se queda sin agua un centenar de familias de la comunidad de Limonar. Desde hace un mes la bomba de diésel que le surte agua cada dos días se descompuso y hasta el momento no la han reparado, a pesar de que ya ha sido reportado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Hay veces que en un mes no tenemos agua. Ahorita ya tiene. ¿Cómo le hacemos hasta libertad? Si tengo dinero para pagar un viaje y si no tengo. Cada semana, cada semana, depende de la familia, depende de la familia. Si es mucha la familia, no, una semana el rotoplas y lavar y todo. La falta del vital líquido obliga a los habitantes a recorrer más de 5 kilómetros para poder tener agua en sus viviendas y realizar actividades básicas como cocinar, lavar trastes, ropa, entre otras tareas. Arreglar la bomba estaría bien porque lo principal es el agua. El agua, pues necesidades hay muchas. No, como digo, no hay el señor aquí, él es el comisariado. Pero él no tiene palabras. Pues yo no estudia lo mismo, pero mis necesidades me sacan palabras. Pérez Paz señaló que hay muchas necesidades en su comunidad. Sin embargo, en este momento, lo de mayor prioridad es restablecer el suministro de agua, por lo que espera sea atendida con prontitud. Para Notivisión, Claudia Martín.